Queridos hermanos, nos volvemos a encontrar hoy para conversar acerca de la espiritualidad de Jesús. Quiero recordarles que el encuentro pasado habíamos dicho que Jesús, como verdadero hombre, había tenido experiencias religiosas como cualquiera de nosotros, y que esa experiencia religiosa fue evolucionando con el tiempo y que había llegado a un momento importante de su vida, que es el bautismo, donde, en cierto sentido, recibió una impronta determinante que fue la que lo llevó después a comenzar su ministerio público. Hoy vamos a hablar de la espiritualidad de Jesús. ¿De qué hablamos cuando decimos de la espiritualidad de Jesús? Bueno, toda experiencia religiosa se encausa a través de un modo, de un tipo de espiritualidad. Esa espiritualidad tiene que ver con la forma en que nos vinculamos con Dios y este trato con Dios nos lleva también a tener un trato con la realidad, con los hermanos, con la vida en general. Por eso, así como sea nuestro vínculo con Dios, así será también nuestro trato, nuestro vínculo con la realidad y, de igual manera, nuestra espiritualidad. Si yo tengo una imagen y experimento en mi vida la imagen de un Dios que es severo, que es castigador, que está lejano a mi realidad, seguramente mi vínculo con el mundo, con la vida, con el prójimo, también va a ser distante, también va a ser legalista, rigorista y mi espiritualidad va a ser altamente evasiva, es decir, descomprometida con la realidad y con un sesgo y un carácter de tipo moralizante, una espiritualidad de tipo moralista. Por eso es importante para nosotros ver cómo vivió Jesús esta experiencia religiosa, cuáles fueron los rasgos más importantes de su espiritualidad para poder también nosotros imitarlo. Podemos sintetizar en cuatro estos rasgos de la espiritualidad de Jesús. En primer lugar, y algo que es fundamental en su vida, es la llegada del reino. Jesús comienza anunciando el reino de Dios. Para eso les voy a leer un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 21, que cuando Jesús vuelve a su pueblo a Nazaret, va a la sinagoga el día sábado y ahí lee un pasaje del profeta Isaías que dice El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Después de leer este pasaje, Jesús dice, este pasaje que he leído hoy se acaba de cumplir, es decir, se aplica a sí mismo como enviado, como Mesías, esto que el profeta Isaías había anunciado. Por eso podemos decir que el reino de Dios es la pasión de Jesús. Fíjense, Jesús casi nunca habla de Dios, siempre habla del reino de Dios. Para Jesús, Dios y su reino es una sola cosa, está vinculado. Jesús no tiene una espiritualidad solamente relacionada con Dios, lejana a la realidad y a la vida de los hombres. Justamente su experiencia religiosa, su experiencia de Dios, es la que los lleva al encuentro de los hermanos, cuando cura, cuando expulsa demonios, cuando anima la vida, cuando perdona. Es decir, para Jesús, Dios se expresa, Dios se manifiesta en la llegada de su reino y en lo que Jesús hace para que ese reino de Dios esté presente. El segundo rasgo de la espiritualidad de Jesús es justamente el visualizar, el experimentar a Dios como Padre. Recuerden que Jesús a Dios le llama Abá, que significa Padre. Y este Padre es para Jesús un Padre cercano, un Padre providente, un Padre que está ocupado de la vida de sus hijos. Pero sería inexacto entender este vínculo de Jesús con Dios en un contexto cultural como el nuestro. Nuestra relación Padre-Hijo es muy diferente a la relación que tenía un Padre y un Hijo en la cultura mediterránea antigua. Por eso es bueno señalar tres aspectos del vínculo Padre-Hijo en esta cultura para entender cuál era el vínculo que tenía Jesús con el Padre-Dios. Estos tres, estos rasgos son tres. En primer lugar, la obediencia. En segundo lugar, la imitación. Y en tercer lugar, la confianza. Estos tres rasgos de la relación Padre-Hijo en la cultura mediterránea se ponen de manifiesto en el vínculo que Jesús tenía con Dios. Por ejemplo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 38, Jesús dice, He bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me ha enviado, es decir, de su Padre. Hay un pasaje prototípico en el Evangelio de Lucas que nosotros comúnmente llamamos las tentaciones de Jesús que están posteriores a su bautismo. Capítulo 4, versículo del 1 al 13. Y ahí el diablo lo va a tentar a Jesús justamente en esto, para que sea desobediente a la voluntad de Dios. Lo quiere tentar, les leo el pasaje, una síntesis del pasaje que dice, Si te postras delante de mí, te daré todos estos reinos. Si tú eres el Hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí hacia abajo, cuando lo lleva el diablo Jesús al templo, al ladrero del templo. Es decir, Jesús fue tentado por el diablo en el modo mediante el cual Jesús hacía presente ese reino. Jesús, como sabemos, hacía presente el reino a través del amor, del servicio y no del poder, de la violencia y del éxito mundano, que es lo que el diablo quería. El diablo, a lo largo de todo el ministerio público de Jesús, lo va a tentar para que desobedezca a Dios y haga la voluntad del diablo. Es decir, de no hacer presente ese reino a través del amor y del servicio. Por eso, en este aspecto, Jesús fue un Hijo obediente. Siempre estuvo dispuesto para cumplir la voluntad del Padre. Acuérdense ese pasaje hermoso, doloroso, pero hermoso, en el huerto de Getsemaní, donde Jesús dice, aparta de mí este cáliz, refiriéndose a su muerte, pero inmediatamente le dice al Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús es el Hijo obediente del Padre Dios. El segundo rasgo es la imitación. Jesús imita en todo al Padre, pero especialmente en qué? En la misericordia. Dios es misericordioso, por lo tanto, Jesús es el profeta de la misericordia. Todos sus gestos, sus expresiones, son para llevar ternura, para llevar misericordia a las personas, en especial a aquellos que sufren por enfermedad, por su vida de pecado, por la marginalidad. Por eso Jesús no nos va a decir, como en el Antiguo Testamento, sean santos, como mi Padre es santo, sino que Jesús va a decir, sean misericordiosos, como mi Padre o como Dios es misericordioso. Capítulo 6, versículo 36 del Evangelio de Lucas. Por último, Jesús, si decimos que Dios es un Padre amoroso, que es un Padre de misericordia, el Hijo confía totalmente en Dios. Jesús confiaba totalmente en el Padre Dios. Leo un pasaje, lo voy a leer entero, porque es muy rico y muestra esta actitud de confianza de Dios, de Jesús al Padre Dios y cómo quiere enseñarnos también a nosotros, que somos sus hijos, a tener confianza en ese Padre. Mateo 6, versículos del 25 al 34. No se inquieten por su vida pensando que van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? Dios, el Padre del cielo sabe muy bien lo que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Qué hermosa enseñanza a ponernos en las manos de Dios y a confiar en su providencia. Me tomo un matecito y luego sigo con los otros dos aspectos de la vida de Jesús, de la espiritualidad de Jesús. Otro aspecto importante de esta espiritualidad es la misericordia. Decíamos que Dios es Padre, pero Dios es un Padre misericordioso. Hay tres parábolas en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, llamadas las parábolas de la misericordia, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y encontrada, y la del hijo pródigo, o más bien del Padre misericordioso. Comienza Lucas, el capítulo 15, diciendo Los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Frente a esa crítica, Jesús narra estas tres parábolas. Las tres son hermosas, extraordinarias, todos las conocemos, la de la oveja perdida, conocemos la parábola del hijo pródigo, la del Padre misericordioso. Dios para Jesús es un Padre que sale a buscar al pecador. Dios no se preocupa tanto por aquel que cumple los preceptos de la ley o por aquel que no necesita, en definitiva, de convertirse, porque ya está viviendo la experiencia de encuentro con el Señor. Dios se preocupa y se ocupa por aquellos que están alejados y sale a buscarlos. En el caso de la oveja perdida y del hijo pródigo, cuando la encuentra la oveja o cuando el hijo pródigo viene, Dios hace una gran fiesta, ¿no? En la parábola del hijo pródigo dice a los servidores, pónganle las sandalias a mi hijo, pónganle el anillo para devolverle la filiación que él la había perdido cuando se va, maten el ternero engordado y hagamos una fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Hicieron una gran fiesta. Pero el hermano mayor no quiere entrar a esa fiesta, el hermano mayor representa a aquellos del judaísmo que tenían una mentalidad retribucionista. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene que darme un premio porque cumplo los preceptos o Dios tiene que darme un premio porque me porto bien, ¿no? Esa mentalidad de canjear, de pretender canjear con Dios las obras buenas o los méritos para que Dios me dé lo que necesito de paz, de alegría, de felicidad, ¿no? Este, frente a esta mentalidad, Jesús va a contar también una parábola llamada del servidor humilde que se las comparto, capítulo 17, versículo 7, 10 del Evangelio de Lucas, que dice así, Jesús dijo a sus discípulos, supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena, recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. De esto se trata la vida del discípulo, de servir gratuitamente sin esperar nada a cambio. Justamente el hacer el bien, el servir, ese es el premio, esa es la mayor felicidad. El que hace el bien tiene que sentirse dichoso y feliz de hacer el bien, no esperar nada a cambio. El hacer el bien es el premio. Esto es lo que cierto sector conservador, ortodoxo, de ese judaísmo, de ese judaísmo legalista, no podía entender. Cómo Dios iba a amar al pecador, cómo Dios los iba a poner en el mismo lugar que ellos, cómo Dios los iba a equiparar con ellos. Ellos eran justos, los otros eran pecadores. Para Dios todos somos pecadores, todos necesitamos de Jesús, que es el médico. Y Dios se ocupa, se preocupa y se ocupa justamente de los más pecadores. A ellos sale a buscarlos. Por eso en la parábola de la oveja perdida va a decir, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Por último, el último rasgo de la espiritualidad de Jesús es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Como ustedes recordarán, en el encuentro anterior decíamos que Jesús, a partir del bautismo, recibe al Espíritu Santo y es poseído por él. Es el Espíritu, el Espíritu Santo, el que lo va a llevar a Jesús a ser presente en ese reino. Cuando Jesús este sana, cuando Jesús este cura, cuando expulsa demonios, siempre lo hace por el poder del Espíritu. Porque Jesús ha venido para qué? Para que tengamos vida. Por eso en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan, Jesús va a decir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús es el curador de la vida. Es el heraldo y que ha venido de parte de Dios para curar la vida. Termino con este pasaje del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, que dice, Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder, él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Este es el mejor, la mejor síntesis de la vida de Jesús. Él, porque era el portador del Espíritu Santo, pasó su vida haciendo el bien. Bien, de eso se trata la vida de Jesús y de eso se trata la vida nuestra de los discípulos, de hacer el bien y de esta manera manifestar que Dios es Padre, que Dios es misericordioso, que el reino de Dios ha llegado y que su Espíritu anima nuestra vida. El próximo encuentro, si Dios quiere, vamos a ver cómo esta espiritualidad de Jesús marcó, signó toda su vida, su actividad y sus enseñanzas. Vamos a ver varios aspectos de la actividad de Jesús, sus sanaciones, sus exorcismos, la comida, sus famosas comidas con los últimos de la sociedad, con los pecadores, su acción de perdonar a los demás, sus enseñanzas. Bueno, los invito a seguir compartiendo esta serie que le hemos llamado Tras las huellas de Jesús y que como buscamos el único propósito de que podamos cada día conocerlo más para amarlo y servirlo en los hermanos. Que Diosito los bendiga, que el Espíritu Santo les llame toda su luz, toda su fuerza en ustedes y en sus familias. Les mando un abrazo grande y el próximo miércoles, la próxima semana, nos volvemos a encontrar.